Mientras el estado de Chihuahua recibió al Papa Francisco a solo pasos de los Estados Unidos, el mundo se enfoca en esta frontera. Toda esta frontera es linda, tengo 26 años trabajando para este periódico. Manuel Urbina pasa sus días vendiendo periódico y viendo como los residentes de Ciudad Juárez en México y El Paso, Texas, comparten esta, la que según ellos es una de las más grandes regiones binacionales en el mundo con dos millones y medio de personas, una de las razones que ha llevado a la visita a Papal. Alrededor de 20 mil personas cruzan diariamente a pie la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Muchos de ellos van a trabajar, estudiar y otros por razones de negocio. Mucha gente aquí de Ciudad Juárez que es residente, que son ciudadanos y se van a trabajar a El Paso y viven aquí. Esa es su trayectoria todos los días. Vienen y van, está el puente de La Juárez, está el puente Libre, el puente Zaragoza. Sin embargo, binacional no significa unido, en especial debido a los problemas de seguridad y migración, algo que se hace evidente en el proceso de entrada y salida, como explica Carmen López, quien vive en la frontera entre San Diego y Tijuana y vino a Chihuahua a ver el Papa. Es pesado a la vez como yo tengo que salir, porque yo tengo familias en Tijuana y sí es muy pesado. Situación que el narcotráfico agudiza y un tema del que ha hablado con firmeza el sumo pontífice. Porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Un consejo que el Papa también trajo a Chihuahua, una frontera con retos, pero en la que dejó esperanza. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México. ¡Gracias!